Al fin de hoy una buena partijía con... con Skull. Con Jack, Jack. No, 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 no... La hostia de la carpeta. Vamos, yo espero que tú pegue. Pero después, a mi la que me pido. Oye, el Larry este de los cojones. Bola. Vuelve. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Si me salto un cofre o algo... Vale, pues no, por ahora no. Pero lo que curo ahora mismo es de loco. Es que entre lo que cura tú y lo que pego yo, pues... ¿Qué? Me va a tocar la leche, tío. Es que es healer puro. Un 22% más de curación aparte de lo que tú cures. Y aparte el abrazo. ¿Cómo me ha esquivado él? Sí, tiene que ser. Hacemos que así, hacemos así, hasta que se venga. Ahí. Y ahora, ahí y ahí. Conmigo, Larry, que no te va a tocar. Yo tengo el bastón de azot. Hasta el 5, Migue. Joder. No tengo al 3 todavía. Migue ya no me sale en misiones principales. Date la vueltecita, ponlo en el centro. Ahí. ¡Oh! ¡Oh! ¡Hala! ¡Curado, Larry! Ah, ahí está el ladero Vale, vale, vale Aquí es para picar Ha pasado lo mismo de antes Digo, coño, aquí no me tenía que meter yo Ya, pues ahora vamos a coger por una parte Nueva, ok, aquí hay un cofre Esa tira aquí Esto, mierda Venga, vamos Mierda Qué guapo Cuando vienen para mí los paro para que les peguéis Bien a la izquierda ahora aquí 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 esperamos ¡eh! ahora aquí ahora subimos ¡uy! no me cayó de milagro te habrá escapado, ¿no? eso de pegarnos así, ¿no? ¿y esto cómo era, tío? espérate que yo es que estoy con uno no te puedo decir porque es arquero ah, por aquí yo desde cuando tú lo hiciste, ¿eh? me he quedado con eso de lujo el Larry este no me ha tirado de milagro, tío yo o voy primero o voy último uy Larry este no me ha tirado porque aquí era para acá, ¿no? ¿se cogía el bastón o cómo era? ¿el bastón se coge dónde? ¿esto no se puede atravesar por debajo? yo creo que no yo creo que había que coger bastón aquí en algún lado, tío espérate te maté monstruo y ahora te digo claro, ahí en el centro allí en el centro, ¿eh? exacto copre 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 ¿me he equivocado? no eh que, según por ahí, a ver vamos ahora dice tengo que conseguir este es locus de la parca de los alectos la incesante a ver si sale esa por ahí es Johanne la que tú estás ahora mismo la que tú estás ahora mismo lo que tú estás ahora mismo lo que tú estás ahora mismo que tú estás ahora mismo lo que tú estás ahora mismo lo que tú estás ahora mismo que tú estás ahora mismo no me ¡Un arco! ¡Eh! ¡Larry! ¡Pérate, espérate! ¡Larry! no lo escuchas eh? eh? vale vale lo escuchas lo escuchas eh? 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 ah? que eres tu? vale vale esta free herine, la que tu estas matando ahora ¿ah? oh yeah no no ah ah Cofre, cofre Un momento, me he vacío ¿Puedes aguantar un poquito? ¿Puedes aguantar? Hay un hijo de... ¿Puedo plantar tranquilo? Oye, falta uno, ¿no? Sí, no ha podido llegar Le va a recular el juego, tío ¿Qué tal? ¡Muy bien! ¡Muy bien! la pico yo por aquí no y queda la vuelta entera ahora y después volver cogerlo para el otro lado y 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 Voy a hacer pelot Voy a hacer pelot Voy a hacer pelot Voy a hacer pelot Aquí hago mucho daño ya, tío Pero me pedía una misión Hostel Locus De la parca de Alectos Y me mandaba aquí Voy a hacer pelot Voy a hacer pelot Voy a hacer pelot Así que coge esto, ¿no? Te voy a decir, no lo suerte Sí, 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 sí Esto lo pasamos bien Fallo mío No me dejaban moerme Fallo, fallo mío Esta es la que cambia, ¿eh? Cuidado Bueno, es lo grande, que hay un cofre Tío Tío Conmigo los arqueros, ¿eh? Esta es la que cambia Esta es la que cambia Esta es la que cambia Vida, mi gordo Un poquito Sí Voy, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Espérate Contra ahí 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 ya Ah, no Sí, está muerto, ¿no? Sí, sí, sí Sí, ya, ya, ya Están los notas aquí Llévatelo, llévatelo Llévatelo Me están dando los arqueros Los... Dios puta Eh, me mataron ¿Sí? Sí, 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 claro Es que me está dando todo el mundo Han venido por mí, soy el tag que yo Hostia, ¿qué ha hecho? Bien, que me ha disparado algo Y... Al santuario Detente que si te... Ya, reaparezco Venga, yo aquí aguanto, creo Estoy ahí Ya está, ya está, estoy ahí Espérate Espérate, ponte, ponte, vente, vente, vente para mí, vente pa mí A ver si mete... Nada No me ha dejado tío Santuario No me ha dejado tío Vale, vale, tranquilo Estoy ahí Tío, estamos aquí al lado, eh Si, si. Si, si. Te he contado que tienes los ojos, tío. Tío, puta. Has que tirar una de estas de cura... Ahí. Ya, ya, la he tirado. Te he visto, te he visto y la he tirado. Y esa la otra. Guay, guay. Y esa mejor. Aquí está. ¡Eeeeh! Ya. Bueno, otra vez, tío de puta. ¿Mueres tú? Bueno, pues de ahí no pasáis. Cabrones. Es que no tengo... Se me ha acabado lo de la comida, tío. Me cago en todo. Tío, yo qué raro. No, si yo tengo, si yo tengo. Pero el tiempo es lo que... Ya no se recupera, tío. Tío. Tío, no se preocupa. Si no hay nada, ¿no? No, yo estoy quitándome... Mierda, tío Vale, hay que ir a lo de... Ahí abajo, coger el coño ese y pasar Venga, ¿dónde hay que ir? Perdón Abajo, abajo ¿Hay que bajar esto? Venga ¿Hago pelota, eh? Si Espérate, espérate, que hace pelota ¡No! 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 Ahora había que coger esto. Y ahora era para arriba, ¿no? Tenía que venir con él. Y le tenéis que dar ahí al... Aquí a la izquierda, ¿no? Algo. Al coño ese le tenéis que dar. Listo. ¿Le has dado? Yo sí, pero si quieres... ¿Por qué no se desconecta? La T le voy a dar otra vez. Pero esto... Esto está dado. Esto aquí no hay nada. A ver, ¿por qué pasa? Ah, porque se desconecta aquel de allí. Se desconecta este. ¿Ves? ¿Y ahora dónde era? Ahora... A ver, vamos a pasar para acá. Espérate. Yo lo he sortado porque se puede coger allí. ¿Lleváis la llave alguna? No. Bueno, él le ha dado. Él le ha dado, él le ha dado ahí. Él le ha dado ahí a la llave. Lo que no sabemos ahora es para dónde eres. Creo que hay que volver para atrás, ¿eh? Para acá, ¿no? No sé, ahora mismo para allá o para acá, pero creo que hay que volver para atrás, creo. Aquí hay bicho. Aquí hay bicho esperando. ¿Por aquí no será? No, no. Pero ¿y por ahí cómo se pasa? ¿Y por ahí cómo se pasa? Voy, voy, voy. Pues con el orbe ese. No. O sea, con el báculo, ¿no? Espérate, espérate. No, por la izquierda. Ah, no, voy, voy. Sí, yo lo pillo y lo báculo otra vez. Si yo tengo que hacer la del ojo, yo trae el IT de Karasu. No, como pida. La de Karasu, es que no. ¿Qué tengo que tirar para allá? Vamos a matar a él. No, 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 no. No, no, no. Y yo aquí, por donde cojo. Sí, bien. Pero tú que estás en la expedición. Sí. No, él no ha entrado, ¿no? Sí, puede entrar, puede entrar. Claro, vale. Pero hay aquí una barrera. No me voy a pasar. Por debajo, por la izquierda. Me mató. Darle a reaparecer. Y reaparece. Ah, ahí va. Cofre. Desconecta el bloqueo del poder santuario. Ahora es cuando pone lo de desconectar. Ahora me pone a mí. Desbloquear. Ya está desconectado, ¿no? Desconecta el bloqueo del poder santuario. Es que pone la llave aquí, ¿no? ¿Quién la cogió? Yo no la tengo. Vamos para arriba. Hostia, pues ya de aquí no puedo pasar, ¿eh? Que sí, Gaden. Mira por la izquierda que habrá seguramente unos bloques. Y te caes en esos bloques que están a una altura inferior. Y pasas por... No me seas torpe. Quieres del cuervo, cojones. Sí. Unos bloques que hay debajo. ¿En la parte izquierda o en la parte...? Es como si fuera una calzada. Y en la parte derecha o en la parte izquierda hay unos bloques. ¿Vale? Si tú miras como si te fueras a caer, pero no te vayas a caer. Si tú miras, verás como hay una especie de bloque donde tú puedes saltar ahí y coges por la izquierda o por la derecha de los rayos. Tenemos que haber cogido una llave que no la hemos cogido, que es la que nos hemos dejado atrás. Espérate, Gaden, yo voy para allá. Porque nos hemos dejado una llave atrás. ¿Y restando se podrá pasar esto? Espérate. Hay algunos que sí. A ver, cojones restando, ticha. ¿Qué? No tengo ni idea de dónde era, tío. Aquí, aquí. Mira, era... Yo sé que había que volver para atrás una puerta negra que había, pero yo que sé, no me acuerdo. ¿Y dónde? Que no lo sé, que no lo sé exactamente ahora mismo. Ahí es el santuario antiguo. Toma. Toma. Oh, Dios. Desconecta el bloqueo del poder de santuario antiguo y usa el paréntesis de allá mismo. No, 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 no. No, 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 no. Yo creo que... ¿Dónde eras, tío? Yo creo que es difícil, ¿no? ¿Qué me hace difícil? Esto es lo que hemos pasado de vuelta y ya está todo desconectado. Aquí hay un de estos, eh. Claro, eso es. ¿Dónde está él? Claro, lo he marcado yo. No lo he visto. ¿Eso era la rabia? Sí, sí, es esto, es esto. Yo es que vi el minimapa. ¿Pero esperamos a que venga el otro chaval o qué? Yo no voy a llegar en la vida. Él no va a llegar en la vida, dice. Ya, pues no estaba tan lejos, tía. Mira dónde ha muerto, tío. Tío, porque ahí hay una... Le tienen que estar matando los rayos. Que no me dé a pasar rayos, tío. Sí, no sabe pasarlo, no sabe pasarlo. El último es pasarlo, todo menos lo último. Tira alguno si queréis, hombre, ahí echarlo la mano. No sé, lo que queráis. Es que como de la última para allá no se puede pasar, no sé cómo ayudarlo. Claro, 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 lo último es lo que no podemos hacer. Tienes un... Yo creo que el báculo se reclama en las zonas moradas esas, ¿no? Exactamente. Tienes que irte a la zona morada con el bastón de azot, le das a la hilo, recarga. Y ya pasa como si no hubiera rayo. Voy yo, voy yo. Pues ahí justo donde acabamos de venir, ahí había al lado una zona morada, ¿eh? Sí. Vale, vale, yo tengo. Tienes que irte a su mano, hombre, al pobre. Él dice que él tiene allí. Vale. Ah, vale. Entonces con el báculo ese de azot, ¿o cómo? Ahí. Tú lo coges y ahora no hagas nada porque si le das loquitas. Y pasas por la zona esa, cuando lo tienes el báculo ese levantado, pasas por la zona esa. Voy a hacer un segundo, ¿vale? Ok. Me viene bien organizado, yo lo he hecho. Tú le puedes poner cazas a tu caza, ¿verdad, gordito? Sí. Pues de verdad que yo tengo desmuebles. Es lo que no hay en los estrictos, ¿eh? Puta. Pero ha azortado, no, suerte el bastón. ¿Lo ha azortado el bastón? No, no, no va a azortar el bastón. Está al lado tuyo. A ver, está al lado mía. Vámonos. 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 Que cerca ofrenda. Que cerca ofrenda. No me deja cogerlo, está cerrado. Si miras el minimapa puedes ver la zona blanca que es a donde nos tenemos que dirigir. ¿Qué minimapa? Yo no tengo. ¡Yo darle a la M! El mapa no, cabrón. ¿Mapas? ¿Tú no tienes minimapa? ¿Tú no haces trampa? Como caras a veces. ¡Bloqueado! ¡Oh! No podemos entrar, nos pone bloqueado. Es para atrás, es para atrás, para aquí, para aquí. Por aquí, Juli, Juli. Polar y cuando estés. Hay yo que agachar a hombres ahí. No, hay damear, pero bueno. Yo saqué. Es que mi hermano estudió en una escuela pública ahí. Esto qué, esto qué va. Aquí tiene su carta, pedazo de puta, dice qué, que es un correo ordinario, ¿no? No, 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 no. Ya? Ya. Vamos. Es para atrás... Espérate a que peguen KD y cuando ellos peguen, tú le pegas al que ellos peguen. Que te lleves que yo lagro No, porque si pego con el escudo me lo llevo yo Claro ¿Tú qué eres, tanque? Sí ¿Tanque va con arco? Claro, pero tengo que buscarme armadura media No hace falta, ¿no? Me has cogido, ¿para qué? Mira, lo voy a sortar Es que no hace falta, ¿no? ¿Eh? ¿Dónde está Larry? ¿Dónde está Larry? ¿Cómo lo han follado, no? ¿Por qué? ¿Cómo pega ahí? Es que él le va a pegar uno distinto que mi hermano Y... Se la agro, pues... O impressive ¿Cómo va? ¿Qué? ¿Tú? 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 Que pajo tío La ha pegado Hostia, lequeaba uno de vida Yo creí que la había matado Lequeaba uno de vida Atrás, bicho Bueno, ahora vienen de las veinas, ¿no? Sí Escuchadme, es fácil Cuantito suelta un hueso Todos al hueso Mientras que no haya hueso, todos a él Venga Ok Primero pega a él Primero pega a Torito Si, hasta ahí llego No, ya, pero Galen a lo mejor no pitalle Al hueso, por favor Al hueso ¿Dónde está? Aquí Aquí, aquí Vale, ya Ya listo, todos a él Ahí Va, curación entra Ahí la lleva Hay un hueso aquí, por favor Ojo ¿Dónde está el hueso? Ya está, ya la han matado, Galen Vale Ah, mira, viene por mí Eh, los rayos Los rayos Vale Ahora esquivar, ¿no? Sí, ahora te caprea un poquito Y por ahí en plan starting bank Y yo he sido del circo y de más Ja, ja ¿Qué puta? Joder Ay, no la coja ni todo Cago en Dios Tiene que darle a esquivar ¿Qué es decir? ¿Dando a esquivar, me pesca? Hueso aquí Hueso y te hayo, eh Sí, estamos Ya está, este ya está hecho Vamos para allá Y a este también Lo que pasa es que Están letados Fuera Él tiene curación Sí, un hueso, ¿eh? Sí Ay, es muy claro Que te voy a dejar yo que me dé Ok Ay, a mí me jomparé Ay, a mí me jomparé Y a mí me jomparé No me jomparé No me jomparé No me jomparé Es que me echa el hijoputa, que poquita ha faltado. Cuidado, porque a mí antes casi me echa a los láseres. Claro, que la ha faltado, vamos. Vení, vení. Venga, vení. Ahí se vea que a todos. Vale, voy, ¿no? Sí. Mira, me quedo, tío. ¿Qué pasa, tío? ¡Órale! Esto no pasa nada, yo me lo como. Esto no pasa nada, Beti. Ya se vuelve. ¿Y tú te vas a comer? ¡Te muero, hombre! ¡Bueno! ¡Buena! Ni como esquiváis, yo no puedo esquivarlo. ¿A ti te vale eso, tío? Lo que me ha dado a mí, no me vale. ¿El qué? La máscara esa, no. Es que no se debe de lo que te ha dado. Uno ligero, ligero. Bueno, chavales. Venga, una hemorragia de placer. El báculo indio, que no lo necesito. Me ha dado un arco de destreza y concentración. Ahí, ahí. Este sí me hace falta.